Lluvia de agosto Lluvia de agosto que cae uniendo sus gotas al mar y solloza en la playa Recorro el camino, las huellas borradas, recuerdos de días de amor Sueños prohibidos de dos que se quieren, sueños prohibidos soñados sin ti Yo quisiera encontrar el camino, vivir en el tiempo que fue nuestro amor Yo quisiera encontrar el camino, vivir en el tiempo que fue nuestro amor Deja la guitarra que traes alegría Recuerda sonrisas a quien las perdí Y no sé si es un sueño parece tu voz que cantando ahora llega hacia mí Sueños prohibidos de dos que se quieren, sueños prohibidos soñados sin ti Yo quisiera encontrar el camino, vivir en el tiempo que fue nuestro amor Yo quisiera encontrar el camino, vivir en el tiempo que fue nuestro amor Yo quisiera encontrar el camino, vivir en el tiempo que fue nuestro amor Yo quisiera encontrar el camino, vivir en el tiempo que fue nuestro amor Mira el camino, vivir en el tiempo que fue nuestro amor